A ver, yo Andy, voy con los dos expertos de una vista, pero Tall By Plate es si no tienes SOMPAS. Sí, hay mucha gente que se acomoda al hecho de no tener un SOMPAS y que no le resten momentáneamente o inmediatamente este dinero de su cuenta asociada al SOMPAS, pero ya cuando pasa está la tecnología hecha para que no te puedas escapar. De hecho, siempre hay una diferencia de 20 centavos o 25 entre lo que paga, si tienes SOMPAS y lo que paga. Tall By Plate, que es cada vez que pasa si no tienes SOMPAS. A ver, siempre es más negocio tener SOMPAS, pero nos visita Ruth Valenzuela del Departamento de Seguridad de Carreteras. Muchísimas gracias por venir, así que ustedes pueden llamar si tienen preguntas directamente. También nos visita el abogado Anthony Mayo, que es de Traffic Ticket Office. Muchas gracias por venir. Y tenemos aquí a José Gronlier también, que es abogado. Muchísimas gracias por venir, José. Gracias por la invitación. A ver, gracias a ti. A ver, Ruth, explícanos un poquito cómo puede ser que la persona pierda no solamente la placa, la tablilla, sino también primero la placa, que es más fácil, y después entonces la licencia. No solamente porque es más fácil, sino que... Más fácil perderla, digo yo. La ley dice, la ley del Estado de la Florida tiene, le da 10 días para cambiar la dirección si es residente del Estado de la Florida. O sea que una vez se muda la persona, tiene que hacerlo, lo puede hacer por teléfono, lo puede hacer por el Internet, o lo puede hacer en persona. Ahora, cambiar la dirección es lo primero. Si la persona no cambia la dirección y está recibiendo las notificaciones del Departamento de Transportación... Ah, puede ser ese el error, que lo esté vendiendo a la dirección incorrecta. Exacto, muchas veces eso es lo que pasa. Pero lo primero que se le va a suspender después de no pagar los tickets es aproximadamente... Las boletas de tráfico son aproximadamente por 30 días antes de que empiecen las consecuencias. Ok, primero es la placa porque es más fácil que lo agarren que lo que es la licencia que dura 8 años. Primero se renova con más frecuencia. Se renuevan cada año. Exacto, o sea, que ya sea que les vamos a poder aplicar las leyes a esa persona con mucha más facilidad con las placas que con la licencia. La licencia se renova cada 8 años. Lo que pasa es que también no se puede saber quién está manejando porque a veces la foto... La fotografía no sale clara. Y siempre el dueño es responsable. El dueño del vehículo es responsable. Pero cada cuánto, por ejemplo, cada cuánto enseguida la primera infracción puede ser que eso esté en peligro. Bueno, si la ignora, si sigue ignorándola... Los habituales. Los habituales, sobre todo si... Y hay recargo en la multa. La primera, una sola infracción corrientemente es mucho más fácil de lidiar con ella. Y si la paga a los 30 días, antes de los 30 días, estamos hablando de probablemente menos de 2 dólares en la mayoría de casos, a menos que fuera que estuviera en el turnpike o algo así, pero... Pero si una persona está un mes sin siquiera pagar y los ignora y los ignora, muchas veces eso puede subir hasta 500 mil con el recargo, ¿no? Sí, es así. Y lo que pasa es esto, en realidad el departamento que se encarga en enforzar eso es el departamento de transportación, MDX. Ok. Esa sección. Nosotros en realidad solamente recibimos notificación después que la persona ya está en default, quiere decir que ya se le pasó el tiempo. O sea, lo más usual es entonces la chapa. Exacto. Y si la persona restituye eso y dice, bueno, se me olvidó, fue un error y lo paga, ¿enseguida se la devuelven, se la restituyen? En realidad sí. Si tiene que ir a una oficina de chapas y ellos automáticamente le reintegran la chapa, tan pronto él le muestre los recibos de que fue a la corte y pagó todos los cargos. Ok, voy con Gronlier y después vengo con Anthony, el abogado. A ver, dime, José. Mira, lo que pasa es esto, tú pasas por el toll by plate, a lo mejor tu son pass no te trabajó porque muchas veces eso que tiene MDX está defectuoso. O está mal colocado, como decían. O no, aunque esté bien colocado, a veces no trabaja. Bueno, te mandan la cuenta de toll by plate y te dicen, tienes que pagar tanto. Si tú no lo pagas, entonces ellos te mandan un ticket, un Uniform Traffic Citation, un ticket tráfico, y si tú no tomas acción en ese ticket, ya sea pidiendo corte o pagándolo en 30 días, te mandan a suspender la licencia. Si tú te paran con tu licencia suspendida, te paran tres veces y tú te declaras culpable o pagas la multa si es una infracción, el departamento de carretera te suspende la licencia, te la revoca por cinco años como habitual. El problema grande que hay es este, MDX se demora a veces muchísimo, hasta ha pasado el estatuto de limitación para mandarte las cuentas. Pero lo primero que viene es la placa, que aún me explicaba Ruth, y después entonces vino la licencia. Antes de llegar a ser habitual, la persona tiene que haber cumplido, la primera suspensión es de un año, después hay otra de 18 meses, en realidad la persona no inmediatamente va al habitual. No, no, pero si a ti te paran tres veces, si tú te declaras culpable o te hallan culpable tres veces de manejar con la licencia suspendida, te conviertes en habitual por el estatuto. Sí, pero esos son incidentes separados. No, no incidentes separados, estamos hablando, tú tienes hoy un ticket de MDX, tú no lo pagaste, te suspendieron la licencia, mañana te paró un policía, te di un ticket de infracción de licencia suspendida, lo pagaste. A los dos días te paró otro policía por algo separado, te dio otro ticket, tú lo pagaste. Una semana después te pararon otra vez separadamente, te dieron otro ticket de infracción o te dieron un ticket criminal, tú fuiste a la corte y te declaraste culpable. Si tú tienes tres licencias suspendidas, tres tickets de licencia suspendida, te la suspendes por cinco años, pero basta una suspensión para que tu licencia esté suspendida. Ok, pero tres tickets de licencia suspendida. Lo primero es que les puedo decir que después del primero, la segunda, no le van a dar reintegrar la licencia, va a manejar sin licencia, punto, porque se la van a quitar. Por supuesto. Y le van a mandar a la corte y eso es automáticamente obligado tener que ir a la corte cuando ya es la segunda vez. O sea que la primera vez le van a dar la infracción, pero la segunda vez es obligado a ir a la corte. ¿Qué pasa si la persona está manejando con lo que es la chapa suspendida ya? Ok, si el vehículo lo para la policía y la chapa está suspendida, el vehículo lo van a quitar de la carretera. Lo remolcan. Ok, lo van a remolcar. Eso es automático por la sencilla razón de que ese vehículo no tiene la autoridad de estar en la carretera. A ver, Anthony. El problema es que la gran mayoría de las situaciones que estos ocurren es cuando la persona no tiene la dirección correcta con MDX, con su registración. Sí, lo que explicaba Ruth al principio. Y no reciben avisos de las violaciones, no las pagan y resulta en la suspensión de licencia. Pero bueno, cada 10 días debe haberlo hecho, si no lo hizo también eso es otra infracción. Pero lo práctico es así. Nadie lo hace 10 días. Muchas personas no lo hacen. Y el segundo problema es cuando tienen una cuenta de SunPass y se vence la tarjeta de crédito. Empiezan a recibir las violaciones y como José explicó, toma mucho tiempo. Porque a veces no tiene fondo y ahora se vieron los peajes. Y toma mucho tiempo antes que reciban notificaciones de las violaciones. Y para esa altura han recibido 10, 15, 20 violaciones. Y el otro problema, ¿sabe cuál es? Que MDX, vamos a decir MDX y SunPass, lo que es la autoridad de los SunPass. Los SunPass, ellos mandaron a quitar, yo todavía lo tengo porque no lo he cambiado porque yo no salgo del estado. Pero para poder usar el SunPass en otros estados, ellos mandaron a cambiar los SunPass. Ellos me mandaron a mí unos plastiquitos que se pega ahí pero que no tiene batería y no pita. Hay otros que son una tarjetita que tampoco pitan. Entonces yo con mi SunPass yo lo pongo y yo sé si pita, me cobraron. Pero si no pita, yo sé que no me cobraron. Pero con los otros, como nunca pita, tú no sabes si trabajó o no. Entonces después de cuatro o cinco meses te puede llegar. Pero pita aunque no haya fondos en la tarjeta, ¿no? Si usted está... Si no funcionó, el aparato de MDX que manda la señal de radiofrecuencia a tu aparatico transponder de SunPass... ¿Ya sabe si tiene fondos? Aunque tenga fondos, no te lo cobra, pero te lo cuenta como violación, te lo manda por toll by play, que es el doble de lo que vale el toll. Y entonces se supone, se supone que cuando ellos le notifican eso a SunPass, SunPass va a sacar el dinero y se lo va a pagar MDX, pero no siempre pasa. El problema es que el sistema de MDX es muy frágil, siempre están cambiando de contratista de pago y eso crea muchos problemas a la gente. Que junto con la cuestión del cambio de dirección que decía Tony, lo que uno ve en la corte es gente que tiene a veces hasta 200 títulos. Bueno, entonces tienen que hacer el cambio de dirección, eso es una excusa después. Pero tú tienes una placa sobre el programa de pago, o sea, ¿cómo pagar para no tener que pagar todos juntos? Ya a la vez que son recibidas estas infracciones, o bien puede visitar a un abogado o seguir cualquiera de estos tres pasos que pueden hacer a través del sitio web o llamando por teléfono o enviando un cheque o giro postal a Miami-Tay. Forma de pagar su cuenta de SunPass a través del sitio web www.sunpass.com, enviar un cheque o giro postal, ahí está Miami-Tay Expressway Authority, PIO POC 524470 y después llamando al 305-639-6008 y hablar con un representante del servicio de clientes. Pero hacen programas de pago, si tienen que pagar mil dólares. Bueno, yo he escuchado gente que le hace un arreglo de pago, pero no es un arreglo de pago muy largo, o sea, pagando mitad y mitad, pagando... ¿Cuánto es? ¿500 y 500? No tienen ustedes aquí a un representante del Departamento de Transportaciones o de MDX, porque en realidad... Los hemos invitado los de MDX. Nosotros en el Departamento de Licencias no vemos la suspensión hasta que ya la persona está capturada o la policía lo paró o algo así. Pues la sencilla razón de que aunque haya mil dólares de SunPass, si eso nunca se ha avisado al Departamento de Licencias, sigue siendo en el Departamento de Transportación la parte de enforzamiento. Y por qué no le avisan, no es automático. Porque ellos nos avisan a nosotros una vez que ellos pueden probar quién estaba manejando, pero nosotros no sabemos eso. Las fotos no describen al chofer. Con la misma facilidad que las placas. Aquí yo creo que hay una cosa vital. Aquí la pandilla de MDX, porque eso es una pandilla que está dirigiendo eso. Le oye, realmente los precios son bestiales. Es una de las razones, Anthony. Tú crees, el que ha subido tanto el peaje y quizá la gente no se ha dado cuenta y el depósito en el SunPass no es igual, no sé, los estoy excusando quizás, pero esa es una de las razones. Sí, podría ser parte del problema, pero cuando ves el cobro, lo que va a ser la violación, que sería 70 centavos hasta un dólar, comparado al valor y el problema que te va a causar si no lo pagas y no tomas acción. O que te remolquen el carro, que eso es carísimo. El ticket sube, si tú no pagas lo que te mandan del toll by plate, después te mandan un statement con unos recargos. Si tú no lo pagas, te mandan un ticket de 145 dólares. Si no lo pagas o pides corte, esos 145 dólares se te convierten en, le añaden 16 dólares, te suspenden la licencia. Cuando tú clareas la licencia, tienes que pagarle 60 dólares al departamento de licencia. Nada más con restituir el dinero en sus 5 dólares y la licencia no está en su poder. Exactamente. Yo estuve leyendo. Lo mejor que hay que hacer sería, usted busca un abogado, nosotros lo ponemos en los calendarios que tenemos para ese efecto, para quitar la suspensión, y entonces vamos a la corte, quitamos la suspensión, y después vamos adelante a juicio con el magistrado, adelante con MDX, y ahí se negocia. Eso se eleva muchísimo el costo. Yo estuve leyendo que hay situaciones, que quizás vamos a llamar las extremas, porque no es lo usual, pero me podrá decir Ruth Anthony o Bronlier, de que cuando llegas a un determinado límite, estas inflexiones pueden ser consideradas un delito menor que en tu récord policial. Solamente se tendría un delito misdemeanor si tienes la licencia suspendida y lo paran manejando, conduciendo a la licencia suspendida. Exacto. Y el plate si es suspendida la tablilla o la placa. Ok, pero en el caso, es una violación de tráfico, y en el caso de si no pasó ningún accidente y esa persona simplemente lo pararon porque el policía chequeó la licencia, la placa, automáticamente el carro ya no es de hasta que, porque le quitan el vehículo. Ok, entonces tiene que cambiar. Si cambia de dirección, tiene 10 días para hacerlo. Si usted no se ha dado cuenta que ha subido el peaje, tiene que poner más dinero y tiene que pagarlo porque si no, entonces además del recargo, viene el cargo después, si es que le remolcan el cargo. Y una cosa muy importante, cambie la dirección con la chapa en la oficina del autotag o del cobrador de impuestos del condado. Pero él dice que nadie lo hace en 10 días. Y con la licencia, porque la ley te dice que tienes que cambiarlo con la licencia cada 10 días. A ver, que me voy, Ruth. Pero si no lo cambia con el tax collector, ellos lo mandan a la dirección que está en la registración del carro. Me tengo que ir a pausa. Dígame, Ruth, y me voy a pausa. La licencia de manejar automáticamente cambia todas las otras direcciones. No lo está haciendo. Sí, señor. No lo hace. No lo cambia, eso no lo cambia. Si nosotros lo vemos todos los días, si no la cambias en la registración, no recibe notificación de MDX. Perdón, la registración que usted tiene en su poder no es la que está en la computadora. Cuando nosotros, es el mismo departamento de Highway Safety and Motor Vehicle. El récord que nosotros tenemos cuando cambiamos la dirección en el departamento que tiene las chapas. Me tengo que ir a pausa. Pues tienen un glitch ahí en donde regresamos. Ok, nos vamos a pausa.